Muy buenos días, tardes o noches, alumnos de primero y segundo grado, dependiendo cuando estén viendo este video. En esta semana continuamos viendo vocabulario de útiles escolares. Vamos a irlo presentando y después les voy a presentar otras dos nuevas estructuras de cómo preguntar por el color de un útil escolar. Estamos hablando de uno solo o de varios útiles escolares. Estamos hablando de dos o más. Ok, comenzamos con los nombres de los útiles escolares. White Sheet. White Sheet. Hoja blanca. Blue Pencil Case. Blue Pencil Case. Lapicera Azul. Yellow Pencil. Yellow Pencil. Lápiz Amarillo. Green Glue Stick. Green Glue Stick. Pegamento, barra de pegamento verde. Red Knut Put. Red Knut Put. Quiere decir libreta o cuaderno rojo. Red Knut Put. Black Scissors. Black Scissors. Tijeras negras. Orange Ruler. Orange Ruler. Regla Naranja. Pins Cryon. Pins Cryon. Ok, Crayola Rosada. Ok, si vemos aquí están los útiles escolares, pero primero está el color del útil escolar. Así es como en inglés nosotros decimos de qué color es y pues qué es, que en este caso son útiles escolares. El color, a diferencia del español, nosotros decimos una hoja, hoja blanca. Ok, el color va después del nombre del material. Hoja blanca, libreta roja, lápiz amarillo. Va después, ok. Primero se menciona el útil escolar y después de qué color. Acá en inglés es diferente. Primero vamos siempre a poner el color white, blue, yellow, por ejemplo, y después el nombre del útil escolar. Ok, por eso es que en todas observaron primero el color, ¿no? White Sheet, blanco. Blue Pencil Case, azul. Yellow Pencil, amarillo. Green Glow Stick, verde. Red Knut Put, rojo. Black Scissors, negro. Orange Ruler, naranja. Pink Crayon, rosa o rosado. Ok, en es diferente en inglés que en español. Ya dije en español primero el material, el crayón y luego rosado. Y acá es diferente, rosado, crayón. Ok, en inglés primero color, pink y luego el nombre del material, en este caso crayón. Ok, aquí algo muy importante, estructura. La semana pasada vimos a estas dos de preguntar qué es eso si estoy hablando de un solo material escolar. Por ejemplo, si tenemos un color, dices, what is it? Un solo. What is it? Y te contestan, it is a color pencil. Ok, es un color, uno solo. Y si son varios, como los que tenemos acá, se pregunta, what are they? ¿Y qué son ellos o qué son esos? Tu respuesta es, they are color pencils. Ok, son lápices de colores. ¿Por qué? Porque son varios. Tenemos aquí seis. Ok, entonces. Esa es la pregunta que vimos la semana anterior. What is it? Para una sola cosa. What are they? Para más de dos cosas en adelante. Y para el color, ¿cómo es? Si solamente yo tengo un material escolar, uno solo, la pregunta es, what color is it? Ok, aquí en el ejemplo estamos hablando del lápiz azul y contestan, it is blue, es azul. Ok, y en el caso de abajo, en el plural, se hablan de más de uno, se hablan de seis. Estamos viendo que son verdes, ¿no? Y la pregunta que se hace es, what color are they? ¿De qué color son esos o ellos? ¿Por qué? Porque nos referimos a varios. Y la respuesta es, they are green. Ellos son verdes. Ok, entonces. Para cuando se pregunta por el color de una sola cosa es, what color is it? Y cuando se pregunta por el color de varias cosas es, what color are they? Ok, estas son las dos nuevas estructuras que utilizamos para cosas singulares, para preguntar por su color. Y para cosas plurales, para preguntar por su color. Singular es cuando estamos hablando de una sola cosa. Plural es cuando estamos hablando de dos cosas a más, a infinito. Ok, entonces aquí están las cuatro estructuras. What is it? ¿Qué color es eso? ¿Qué color es eso? What color is it? ¿Qué color es eso? What are they? ¿Qué son esos? Y what color are they? ¿De qué color son esos? Ok, son las cuatro estructuras que tenemos para preguntar. ¿Qué son? Y de qué color son.